Mi preciosa morenita Vengo a ver qué decidiste De lo que te preguntaba Quiero ver qué es lo que dices Mi preciosa morenita Vengo a ver qué decidiste Que si te casas conmigo Muy feliz serás por cierto Porque estando yo contigo Doce niños te prometo No más dame un poco de tiempo Y doce niños te prometo Dime que sí Y seremos muy felices Dime que sí Y seremos muy felices No más dame un poco de tiempo Y ya verás que sí te cumplo La mujer que yo soñaba En mis noches de desvelo Ahora creo que ya la tengo Doce niños te prometo No más dame un poco de tiempo Y doce niños te prometo Dime que sí Dime que sí Y seremos muy felices Dime que sí Y seremos muy felices No más dame un poco de tiempo Y ya verás que sí te cumplo No más dame un poco de tiempo Y ya verás que sí